Hola a todos, ¿qué tal estamos? Soy Joaquín y hoy vamos a hablar de algo que literalmente me salvó la vida. Bueno, quizás exagero un poco, pero definitivamente salvó mi bolsillo y mi salud mental. Pero antes de meternos en harina, dejadme que os pregunte algo. ¿Alguna vez habéis visto o sentido que vuestras deudas os ahogan? ¿Que por más que intentáis parece que nunca vais a salir del pozo? Si estáis asintiendo ahora mismo, no os preocupéis, estáis en el lugar correcto. Hoy vamos a descubrir el método bola de nieve para liberarnos de deudas en tiempo récord. Así que ponedos cómodos, coged algo para tomar apuntes, ¿vale? Si sois de la vieja escuela como yo. Y vamos a ello. Vale, antes de contaros sobre este método mágico, dejadme que os cuente un poco sobre mí y cómo llegué hasta aquí. Hace unos años mi situación financiera era, bueno, digamos que era un auténtico desastre. Tenía deudas por todos lados, la tarjeta de crédito al límite, un préstamo personal que carecía o parecía que nunca iba a terminar de pagar. Y hasta le debía dinero a mi cuñado, que por cierto no se cansaba de recordármelo en cada comida familiar. Recuerdo una noche en particular. Estaba sentado en el sofá, rodeado de facturas y extractos bancarios, intentando hacer malabares con los números. Mi mujer, blanca, me miraba con una mezcla de preocupación y frustración. Ale, me dijo, algo tiene que cambiar, ¿eh? Y tenía razón. Estaba tan estresado que había empezado a perder pelo. Más de lo normal, quiero decir. Y tenía un nudo constante en el estómago. ¿Os suena familiar esta situación? Yo me sentía como si estuviera en una montaña rusa financiera, pero de esas que solo bajan y bajan, sin subir nunca. Era frustrante, os lo juro. Me sentía como un fracasado. Aquí estaba yo con 38 años, un trabajo decente como ingeniero, y aún así no podía ni permitirme llevar a mi familia a cenar fuera sin sentir un ataque de ansiedad al ver la cuenta. Y entonces, como si el universo hubiera escuchado mis plegarias, o más bien, mis quejas constantes, un compañero de trabajo me habló del método bola de nieve. Al principio pensé, genial, otro truco mágico que seguro que no funciona. Pero algo me hizo investigar más. Y chicos, esa curiosidad cambió mi vida por completo. Pero bueno, ya basta de hablar de mí y mis dramas financieros. Vamos a lo que os interesa. ¿De qué va este famoso método bola de nieve? Pues bien, la idea es simple, pero increíblemente efectiva. Se trata de pagar tus deudas de una manera estratégica, empezando por las más pequeñas y avanzando hacia las más grandes. Como una bola de nieve que va creciendo mientras rueda colina abajo. Funciona así. 1. Haces una lista de todas tus deudas, desde la más pequeña hasta la más grande. 2. Pagas el mínimo en todas las deudas, excepto en la más pequeña. 3. A la deuda más pequeña le dedicas todo el dinero extra que puedas. 4. Una vez que liquidas la deuda más pequeña, pasas todo ese dinero a la siguiente deuda de la lista. 5. Repites el proceso hasta que todas las deudas estén pagadas. 5. Suena sencillo, ¿verdad? Pues os aseguro que es más poderoso de lo que parece. Vamos a poner un ejemplo práctico, ¿vale? Imaginad que tenéis estas deudas. 500 euros en tarjeta de crédito, 1500 euros de un préstamo personal, 3000 euros en otra tarjeta de crédito y 10.000 euros de un préstamo para el coche. 6. Según el método bola de nieve, empezaríais atacando esos 500 euros de la primera tarjeta de crédito con todas vuestras fuerzas. 7. Mientras tanto, pagaríais solo el mínimo en las otras deudas. 7. Ahora bien, sé lo que estáis pensando, pero... 8. Joaquín, ¿no sería más lógico pagar primero la deuda con el interés más alto? 8. Y sí, matemáticamente tendríais razón. 9. Pero aquí es donde entra la psicología. 9. Veréis, pagar deudas no es solo cuestión de números, sino también de motivación y de pequeñas victorias. 10. Cuando liquidas esa primera deuda pequeña, sientes un subidón de adrenalina. Es como marcar un gol en el minuto 1 del partido. 10. Te motiva y te da confianza. Y esa motivación es la que te impulsa a seguir adelante con el plan. Os voy a contar algo gracioso. Cuando pagué mi primera deuda, eran 300 euros que le debía a mi hermano por un viaje, lo celebré como si hubiera ganado la lotería. Literalmente, hice un baile de la victoria en medio del salón. Y mi mujer me miraba como si me hubiera vuelto loco. Y el perro empezó incluso a ladrar pensando que pasaba algo. Pero os juro que en ese momento me sentí capaz de conquistar el mundo. Y es que ese es el poder del método bola de nieve. Cada pequeña victoria te da el impulso para ir a por la siguiente. Es como si estuvieras jugando a un videojuego y fueras pasando de nivel en nivel. Cada deuda que pagas es un jefe final al que derrotas. Pero ojo, que esto no es un camino de rosas. Hubo momentos duros, os lo aseguro. Como cuando tuve que decir que no a las cervezas de los viernes con los compañeros del trabajo. O cuando pasé todo un fin de semana haciendo inventario de las cosas que podía vender en Wallapop para tener algo de dinero extra. Incluso hubo un momento en el que consideré vender un riñón. Eso es broma, pero casi casi. Y aquí viene lo bueno. Después de 18 meses de aplicar el método bola de nieve, no solo había pagado todas mis deudas, que sumaban más de 15.000 euros, sino que había cambiado completamente mi mentalidad sobre el dinero. Ya no era algo que me controlaba a mí, sino algo que yo controlaba. Pero ojo, que esto no es magia. No os voy a prometer que os liberaréis de vuestras deudas de la noche a la mañana. Lo que sí os puedo prometer es que si os tomáis esto en serio, vuestra relación con el dinero y las deudas cambiará para siempre. Ahora sé lo que estáis pensando. Joaquín, todo esto suena muy bonito, pero ¿cómo empiezo? Bueno, aquí van algunos consejos basados en mi propia experiencia. Uno, haz un inventario honesto de todas tus deudas. Y cuando digo honesto, me refiero a que incluyas hasta esos 50 euros que le debes a tu primo desde la boda de vuestra tía. No sirve de nada engañarse a uno mismo. Dos, crea un presupuesto realista. Y sí, eso significa que si gastas 100 euros al mes en cervezas y tapas, lo pongas en el presupuesto. La idea es saber exactamente dónde va tu dinero. Tres, busca formas de generar ingresos extra. Yo empecé a dar clases particulares de matemáticas los sábados por la mañana. Sí, significaba madrugar en fin de semana, pero cada euro extra contaba. Cuatro, no te desanimes si tienes un desliz. Yo tuve varios, como aquella vez que me gasté 50 euros en una camiseta que no necesitaba. Lo importante es reconocerlo, aprender de ello y seguir adelante. Y cinco, celebra cada victoria, por pequeña que sea. Cuando pagué mi primera tarjeta de crédito, me permití un capricho, una cena en mi restaurante favorito. Era barato, pero me supo a gloria. Ahora sé que, bueno, algunos estáis pensando, pero Joaco, yo apenas llego a fin de mes, ¿cómo voy a pagar mis deudas? Os entiendo perfectamente. Yo estaba en la misma situación. Pero os sorprendería saber cuánto dinero podéis liberar si realmente os lo proponéis. Esos cafés para llevar, esas suscripciones que apenas usáis, esas compras impulsivas, todo suma. Y para los que penséis que no tenéis tiempo para esto, os diré algo. Yo tampoco lo tenía. O eso creía, ¿eh? Pero resulta que puedes revisar tu presupuesto mientras esperas el metro o buscar formas de ahorrar mientras haces la cola del supermercado. Es cuestión de prioridades. Y os voy a contar algo que no le he dicho a nadie. Bueno, salvo a mi mujer blanca y a mi perro y ahora a las miles de personas que verán este vídeo. El mayor beneficio de aplicar el método bola de nieve no fue liberarme de las deudas. Fue darme cuenta de que tenía más control sobre mi vida del que pensaba. Que podía cambiar las cosas si me lo proponía. Y eso, amigos, no tiene precio. Os cuento una anécdota. Hace unas semanas estaba en el supermercado haciendo la compra semanal. Llegué a la caja y por costumbre saqué la tarjeta de crédito. Pero entonces me di cuenta. No la necesitaba. Tenía dinero en efectivo para pagar. Puede parecer una tontería. Pero en ese momento sentí una libertad que no puedo describir con palabras. Era como si me hubiera quitado un peso de encima que ni siquiera sabía que llevaba. Y no os voy a mentir. El camino no fue fácil. Hubo momentos en los que quise tirar la toalla. Como aquella vez que mi coche se averió y tuve que pagar una reparación de 500 euros. Sentí que todo mi progreso se iba al carete. Pero respiré hondo, ajusté mi presupuesto y seguí adelante. Y ¿sabéis qué? Esa experiencia me hizo más fuerte y más decidido a seguir con el plan. Así que ya sabéis, si estáis hartos de que las deudas controlen vuestra vida, si queréis tomar las riendas de vuestras fianzas o simplemente si queréis un reto que os cambie la vida, os animo a que probéis el método bola de nieve. No es un camino fácil, pero os aseguro que cada paso vale la pena. Y ahora, me encantaría saber vuestra opinión. ¿Os animáis a probar el método bola de nieve? ¿Tenéis alguna estrategia para pagar deudas que queráis compartir? Déjamelo en los comentarios. Y si os ha gustado el vídeo y queréis más consejos para mejorar vuestras finanzas o simplemente queréis ver cómo evoluciona mi calvicie, no olvidéis suscribiros al canal y darle al like. Recordad, el camino hacia la libertad financiera empieza con solo un paso. O en este caso, con una pequeña bola de nieve. Nos vemos en el próximo vídeo. Ah, y por cierto, si veis a mi cuñado por ahí, decidle que ya puede dejar de recordarme lo de la deuda en las comidas familiares. Está apagada y con intereses. Aunque los intereses han sido en forma de chistes malos sobre su calvicie. Hasta la próxima, nos vemos.